Es que es incómodo el sofá, ¿verdad? Sí. Tendrías que estar más para atrás. Espera. No, si es que no puedo. A ver. Ahora. Ahí está, ¿verdad? Es que, verdad, este sofá tiene toda la razón del mundo. Y te voy a poner, además, gracias, David, te voy a poner un cojíncico aquí detrás. Sí. Que tú estés bien cómodo, ahí. Es que este sofá te vea, que no se te vea... No se ve nada. No, a ver. No se ve nada. A mí me pasa. No se ve nada. Mira, ya está. Te lo digo, y te lo digo porque entre el público, que hoy ha venido un público precioso, de bonico y de gracioso, han venido de Mula, que es un chico.